Una federación que hoy cuenta con más de 6.600 licencias, la tercera con más personas federadas y, por cierto, quiero destacarlo también, un 55% de mujeres. Yo creo que eso también es, para mí, por lo menos relevante, yo creo que es una buena noticia. Desde el Gobierno de Navarra os apoyamos por las dos vertientes de trabajo que venís desarrollando, tanto por la parte social, más implicación social, como también, evidentemente, por esa parte deportiva, porque quiero recordar y quiero poner en valor la tarea que lleváis a cabo en proyectos como el del arbitraje participativo, donde enseñáis a los más pequeños ya a arbitrar partidos y que se contribuye a fomentar el respeto entre las personas, cuestión que no es menor. Yo creo que es una cuestión bastante importante y necesaria en cualquier categoría. Y, además, tenéis programas como el de autodescubrimiento para favorecer la integración de menores en dificultad, el baloncesto sin límites en el centro penitenciario o el cuida tu cuerpo para mujeres en situación de vulnerabilidad, que demuestran sobre todo ese compromiso para construir también desde el ámbito del deportivo una sociedad inclusiva y una sociedad mejor, con la igualdad de oportunidades, con entender también el deporte como una potente herramienta de integración, de inclusión y de cohesión. Y creo que esa faceta merece también nuestro reconocimiento y agradecimiento, tanto como también esa faceta deportiva, porque los valores asociados al deporte se fortalecen también con iniciativas como estas. Gracias de corazón a toda la familia del baloncesto, hoy aquí también muy bien representada. Y concluyo deseando que sigáis cumpliendo muchos años más, que lo hagáis con la fuerza que os da la trayectoria y la experiencia, pero también ese gran apoyo que tenéis. Y con el ánimo que suponer tener el reconocimiento del conjunto de la sociedad navarra y, como vemos hoy aquí, de la Federación Española en nombre del baloncesto nacional. Gobierno de Navarra